nos escribe la señora Rosa Eugenia Malavé a través de la cuenta de Twitter y ella nos pregunta algo sencillo que generó todo a esta sección que vamos a usted a compartir con ustedes hoy. Ella nos pregunta si es conveniente la contratación interna de la vigilancia privada. Mire, la respuesta es tan amplia que para eso nosotros tuvimos la ocasión de consultar con dos expertos. Pero legalmente, desde el punto de vista laboral, yo me voy a permitir darle algunas recomendaciones. Si usted me lo pregunta a mí, en condiciones ideales y con el presupuesto y la capacidad económica o el pulmón financiero económico de una comunidad, yo preferiría que contrataran los servicios de una empresa de vigilancia registrada, legal, para que cumplieran las funciones de vigilar. Y además de eso, que existiese una suerte de comisión de vigilancia, una comisión de seguridad, para que junto a esa empresa de vigilancia gerenciaran todo lo que tiene que ver con, no solamente con la con la vigilancia, sino con con el entorno, con las cámaras, con la protección perimétrica, con qué hacer en caso de un terremoto, de un incendio, programar el tema de seguridad bajo una, un protocolo o un reglamento que estuviera a disposición de todos los coprofietarios. Esa es la situación ideal. ¿Por qué yo, o en el caso de que las personas decidieran contratar en forma privada, cuáles serían mis recomendaciones? En primer lugar, hacer un contrato de servicio, un contrato de trabajo bien claro, bien transparente, que le pudiera informar a estas personas cuáles son sus funciones. Ya Henrique Carraseo les va a dar algunos elementos que constituyen buenas prácticas de la seguridad. Pero yo les recomendaría contratar una póliza de responsabilidad laboral, más allá de que pueda estar inscrito en el seguro social, que tenga una póliza en caso de algún siniestro. Porque justamente los trabajadores de seguridad están sometidos a riesgos muy grandes, sobre todo los que están en las noches. Entonces, la comunidad de copropietarios responde por cualquier daño que se le pudiera ocasionar a un trabajador de vigilancia en ejercicio de sus funciones. Y no solamente en el ejercicio de sus funciones, sino en el traslado desde su casa hasta el condominio y desde el condominio hasta su casa. Esa es una de las situaciones que nosotros no tomamos en consideración. Este trabajador, por supuesto, está regido o está bajo el bajo el bajo el bajo la ley de de orgía del trabajo, también bajo la LOCIMAT, que es la ley que regula las condiciones y prevención y medio ambiente del trabajo. Entonces, tendríamos que cumplir con todos los requerimientos que nos piden esa ley y sobre todo, este, amparar o o cubrir ese ese auditor que es que tienen estos trabajadores. Y además de eso, eh, organizar muy bien los turnos, porque los vigilantes no pueden tener eh horarios superiores a los que establece la ley orgánica del trabajo, que pueden ser hasta un máximo de once horas. Y nosotros hemos visto como hay vigilantes que pueden estar hasta veinticuatro horas, a lo mejor sin un baño, sin situaciones de comodidad, sin donde tomar agua, donde hacer su comida, hemos visto situaciones muy precarias. Entonces, si nosotros internamente no podemos darle unas condiciones dignas a esos trabajadores y no estamos, no tenemos la infraestructura, pues deberíamos ir pensando la posibilidad de sus contratos. Además, que estaríamos trasladando la responsabilidad a esta empresa eh que está organizada, eh mercantilmente formada, que cumple con todos sus requisitos, y nosotros deberíamos de observar o velar porque el cumplimiento que hagan los representantes de esa empresa de las obligaciones que tienen para sus trabajadores. Esa es mi opinión particular acerca de la contratación directa de vigilancia, más allá de otros elementos como que tiene que ver con la supervisión, con la formación, pero que será gente quien se los diga en su segmento. De esta manera, le damos respuesta a la señora Rosa Eugenia Malavé, que nos llamó, que nos escribió a través de nuestro perfil de Instagram a este servicio de atención público y gratuito de mí cuando a mí me levantó. Música 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 ¡Gracias!